Hola, pues ya hoy estamos en el séptimo día, ya no usamos a mal, está bastante activa, huele bien, huele a plátano muy pasado, es el típico olor, está un puntito ácida y tiene también actividad, vemos burbujitas y tal, entonces yo podría empezar, podríamos empezar a hacer el pan hoy, pero por tiempo no puedo, entonces mañana vamos a empezar a hacerlo por la mañana temprano, entonces voy a explicar como pasar, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente, hacemos un refresco ahora, tal cual como estos días, lo mismo, 50 de masa madre o 30, si están trabajando así, ponerle 30, 30 de masa madre, 30 de harina y 30 de agua, mezclamos al bote otra vez, enjuagamos lo de siempre, por la noche, bien tardecito, le damos otro refresco, cogemos 30 gramos otra vez, el resto lo tiramos, jugamos el bote, a esos 30 gramos le ponemos 30 de harina y 30 de agua y esperamos hasta mañana, esas 12 horas y mañana por la mañana empezaremos el proceso para hacer el pan de masa madre, ¿qué proceso va a ser? pues fundamentalmente que tenemos muy poca masa madre, tenemos que multiplicarla para obtener lo que necesitamos para hacer la receta, entonces mañana empezaremos y les explico ese procedimiento, ¿vale? tal cual, así que pues nada, pues nos vemos mañana muy tempranito para que nos rinda el día y nos cunda y podamos terminar haciendo mañana más o menos por la tarde nuestro pan de masa madre.